Les quiero presentar a la palma bella, es este lindo ejemplar que tengo aquí, es una planta que es ideal para ambientes de interior, es una palma muy hermosa, fácil de cuidar, fácil de mantener. Hola, les habla Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde y los invito para que por favor me acompañen. Hasta el final del video hablaré de esta linda especie, daré las recomendaciones principales, las recomendaciones fundamentales para mantener esta planta bella y sana con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida, acompáñenos. Inicio comentándoles que el nombre científico de esta palma es Chamadeorea elegans. La planta hace parte de la familia de las aracacias y ella es originaria de Centroamérica. Es una palma muy linda, es una palma que puede llegar a una altura máxima de unos 2 metros y en lo que tiene que ver con sus características físicas. La voy a acercar a la cámara para que vean el color del follaje que se me hace, que es muy bonito. Es una palma que a mi gusto es muy sobria, muy elegante y también tiene como segundo nombre palmera de salón o también da cacha. Bien, aquí la voy a acercar para que vean cómo es el follaje de ella. Aquí creo que de pronto por la exposición la pueden ver un poco en un color verde claro. Pero si yo aquí ya me alejo un poquito, puede que a ella la vean de un color, un verde más oscuro. En realidad ella tiene un color verde selva o se conoce comúnmente con ese nombre, ese color. Color verde selva es un verde tenue, opaco, a mi gusto muy bonito. La planta es muy elegante y a pesar de que la palma es algo sobre para mi gusto, como les digo, la palma tiene una forma como algo desordenada y eso la hace ver muy bonita, muy especial. Vuelvo y la retiro. Aquí la podemos ver. Esta palma está pequeña, tiene aproximadamente unos 50 centímetros de altura. Bien, ¿cómo es la estructura de la palma? Aquí podemos ver, voy a alzar acá y para que ustedes vean, aquí la palma está compuesta, esta tiene varios tallos, pero en realidad esta palma, aquí creo que la pueden ver mejor, acá, ahí, ahí pueden ver que son varios tallos, pero en realidad la palma naturalmente se compone de un solo tallo. Para fines de decoración en una matera, en este caso como la trabajamos acá en bolsa de vivero para que la planta tenga más cuerpo, más volumen, se deja de a dos, de a tres, incluso hasta cuatro tallos. Son tallos que son gruesos, son tallos que pueden tener más o menos un diámetro de unos dos centímetros. Entonces, acá podemos ver de que ella se ve gordita, pero en su forma natural, en un caso de que se sembrara un solo tallito, la palma va a tener ese grosor. No va a tener más grosor, aquí se ve más gruesa porque lleva varios tallos en conjunto. Bien, ¿cómo es el follaje de la planta? Son ramas, esta es una rama que se compone más o menos de unos 20 foliolos. Estos, estas hojitas de acá que les estoy mostrando, son los foliolos, estos de acá. Cada una de estas hojitas, cada una de estas estructuras son los foliolos. Una rama de estas aproximadamente tiene unos 20 foliolos. Los foliolos, cuando la planta logra su máximo desarrollo, su máximo crecimiento, pueden llegar a tener hasta 20 centímetros de longitud y unos 2.5 centímetros de diámetro de ancho. La rama puede llegar a tener una longitud total de un metro con 50 y cuando la palma llega a medir, como les decía anteriormente, su altura máxima, que es de 2 metros, se ve muy bonita. Se ve esbelta, pero lo que buscamos es, como para decoración, para que ella se vea un poco más gruesa, más robusta, siempre recomendamos sembrar en una materia de 2 a 3, máximo unos 4 tallos. Bien, el color es un verde tenue, muy bonito, y es un color opaco, eso la hace ver muy sobria. La planta florece, en realidad no la he visto florecida, pero es una flor que puede pasar algo discreta. También me han comentado, la hemos trabajado mucho de manera comercial, pero las personas que de pronto en su momento que nos han brindado a nosotros antecedentes de esta palma, genera frutos. Los frutos sí tienen más o menos un color algo blancuzco, amarilloso, no la he visto florecida, pero el color de ese fruto contrasta muy bonito con el color del follaje de toda la planta. Bien, pasamos entonces al siguiente segmento en donde hablaremos de sus cuidados básicos. Continuamos. Comienzo diciéndoles que la planta se puede tener en ambientes de interior y en ambientes de exterior. En la intro les decía que es ideal para ambientes de interior, pero la pueden tener en ambientes de exterior, pero bajo la siguiente recomendación. Sembrarla bajo la sombra de otra palmera mucho más grande, de mucha más altura, de mucho más volumen, que abrigue a esta palma y le genere una buena sombra, en especial para aquellas horas, aquellos tramos del día en donde los rayos solares sean más duros, más directos. Eso es lo que recomiendo. Así, en esas condiciones, sí la podemos tener en un jardín de exterior. Ahora, si la vamos a tener en ambientes de interior, recomiendo que la planta esté siempre con luz indirecta del sol. Nunca con los rayos directos del sol, porque de suceder eso, se van a quemar las hojas en un tiempo muy rápido. La planta se va a dañar, la planta se va a estropear. La planta tiene un rango de comportamiento en lo que tiene que ver con la temperatura entre los 10 a los 25 grados centígrados. Digamos que la planta puede tener cierta tolerancia al frío, pero no a las heladas. Eso es importante resaltarlo, recalcarlo. La planta no puede soportar heladas. Aún así, estando en clima frío, tampoco debe recibir corrientes de aire fuertes que la agiten a ella, porque vamos a tener problemas en los bordes de las hojas. Se van a quemar. Entonces, la planta sí puede estar en los 10 grados centígrados, incluso, de pronto un poquitico más bajo, aunque no mucho tiempo, y la planta puede estar bien. Si la planta va a estar por encima de los 25 grados centígrados, la planta va a ser más exigente en riego y también va a ser más exigente en la humedad que la debe circundar a ella. En lo que tiene que ver con el riego, recomiendo riego moderado. Más aún, en un caso de que tengan la planta en esa temperatura de los 10 grados, 12 grados, recomiendo que el riego sea por lo menos cada 8 a 10 días. Si estamos en climas medios, recomiendo que el riego sea dos veces a la semana. Y si estamos en climas calurosos, por encima de los 25 grados, recomiendo que el riego sea de 3 a 4 veces a la semana. Aún así, les repito, el riego debe ser moderado, porque podríamos tener problemas de presencia de hongos. Entonces, como regla general, revisar constantemente el sustrato, la tierra de la planta, para verificar qué tan seca está, introduzcan el dedo por lo menos unos 5 centímetros o también lo pueden hacer con un palito, introducir el palito en la tierra de la planta, en la base de la planta, aquí en la tierra, introducirlo unos 5 centímetros. Si sale con la tierra pegada al palito, indica que está bien de humedad. Si el palito sale seco, es un indicativo de que ya la planta necesita ser hidratada. Entonces, siempre tengan como regla general, un consejo que les doy que puede ser muy práctico, es para no pasarnos en riego, siempre verificar que si está seca la superficie, ya podría ser un indicativo de hacer la aplicación de agua. En lo que tiene que ver con el abonado, recomiendo abonar la planta una vez al mes. Recomiendo que sea abono específico para plantas de interior. Y en lo que tiene que ver con el sustrato, puede ser un sustrato universal. La planta no es exigente en lo que tiene que ver con los suelos, que sean suelos exquisitos, ricos, no. Basta nomás un sustrato universal con tierra negra y con cascarilla, de ser posible algo de turba para conservar la humedad, más aún si van a tener la planta en climas muy calurosos. Bien, vamos al último segmento, en donde daremos unos consejos adicionales para mantener bonita a nuestra palma bella. Como recomendaciones adicionales que les comento, es importante que la planta la estén limpiando frecuentemente, más aún si en donde la van a tener ubicada hay mucho polvo, hay mucho tierrero. ¿Por qué razón? Porque la palma, por tener este color sobrio, de un color verde tenue, un color verde opaco, que no es brillante. Y si aún así no se le limpian las hojas, pues la planta no va a tener, digamos, como ese lustro, perdón, como ese brillo natural que la planta puede generar en algún momento. Entonces, si la planta por naturaleza es algo oscura, más aún deben limpiarla para que no se vaya a ver fea, por presentación, por estética y también por salud de la planta, de que, más aún, si está en ambientes de interior, ella debe realizar la fotosíntesis. Entonces, como está en luz indirecta del sol, en lo posible mantener las hojas, los foliolos, las ramas limpias de polvo, para que la planta pueda hacer de manera óptima este proceso. En lo que tiene que ver con la pulverización, de aplicar agua en forma de nube, con un atomizador de buena presión, por encima y por debajo de las hojas, háganlo solamente si tienen la planta en climas de altas temperaturas, en climas calurosos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que si hay demasiado calor, obviamente la planta necesita mayor fresco para que circunde todo su cuerpo y no se vayan a presentar esas molestas y tan feas bordes, las hojas secas en los bordes, partidas, quebradas, y eso sería porque la planta está requiriendo más humedad. Ahora, deben tener presente que si eso lo van a hacer, deben cerciorarse que la planta, en el lugar donde ustedes la tengan, haya buena ventilación y por supuesto, también haya buena luz. ¿Por qué razón digo esto? Porque si están aplicándole agua a la planta, ese rocío, esa aplicación de agua en forma de nube para que ella tenga buena humedad y no se presente ese problema en las puntas de las hojas, debe haber buena ventilación, porque si no la hay ni tampoco hay buena entrada de luz y se queda esa agua aquí prácticamente escurriendo en el follaje de la hoja y la planta no tiene cómo traspirarla, ya sea porque hay poca ventilación, no hay luz, podemos tener problemas también de presencia de hongos en el follaje. Entonces, es importante para evitar esto que si lo van a hacer, mantener las ventanas abiertas, que haya buena circulación del aire, que haya muy buena entrada de luz. Cuando ven que las hojas en sí se están amarillando, se están opacando, se están empalideciendo, puede ser por dos factores. La primera, que la planta está requiriendo abono, está baja de nutrientes y por lo tanto deben nutrirla, deben aplicar abono, que es lo que recomendaba en el anterior segmento de una vez cada 30 días. También otro factor que, en su momento, si la planta se está poniendo amarillosa, se empalidece en las hojas, es porque está falta de agua, está deshidratada. Entonces, debemos estar pendientes de que esto no suceda, para que no cambie el color del follaje de la planta. Otra recomendación más, ir quitando las hojas, tallos, ramitas, foliolos que estén apareciendo secos, ramas secas, tallos secos, quitárselos, para que no sea hospedaje de ninguna plaga o enfermedad, y también por presentación de la planta. Otra recomendación más, la planta es ideal para mantenerla en materas, entonces, ¿qué recomiendo? Transplantarla, por lo menos, una vez al año, y trasplantarla a una materia de mayor capacidad, eso es lo que yo recomiendo, primero por esta etiqueta, y también, pues, porque las raíces de la palma necesitan que se vaya desarrollando de manera óptima, el crecimiento de ella es lento, por lo tanto, se da ese margen de tiempo para hacer un trasplante de una materia a otra, anualmente, entonces, lo que buscamos es que, cuando la siembren en la primer materia, pues, que ustedes vean, de que la planta estéticamente se va a ver bonita, se va a ver bella, y que sea muy duradera esa materia en la cual ustedes la están sembrando. Bien, hasta acá lo que les quería compartir acerca de la palma bella, es una palma muy bonita, muy linda, recomiendo tenerla en casa, es muy decorativa, fácil de mantener, me despido, les hablo Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde, si les ha gustado este contenido, por favor, compártanlo con sus familiares, con sus amistades, compártanlo también, por favor, en sus redes sociales, si les ha parecido de valor educativo hablar de esta hermosa planta. Hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos para todos. ¡Gracias!